¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoches y hoy necesito saber ¿Qué será de ti? Cambias de ti sin saber Toda vida Motivo de una paz Bella servida No sé si busco más feliz O más feliz Ven, que es la sed de amar que me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más feliz Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Que sea de ti